Esto se fundó ya hace 26 años, un grupo, unos 17 o 20 personas, que queríamos más o menos, pues teníamos una flora, unos árboles muy importantes, exóticos y tal, y procuramos que esto fuera una especie de jardín botánico. Son tres enfoques que tenemos, la defensa medioambiental, la promoción de la cultura y la solidaridad social. Son las tres cosas, cómo hacemos cada una de ellas. Y la convivencia, la sociedad es con la convivencia, hacemos comida de convivencia, hacemos excursiones medioambientales, también estamos en defensa de los árboles de Sevilla, por supuesto, y de los parques. Pero siempre utilizando la palabra, porque no tenemos. Así hicimos el parque José Celestino Muti, que estaba que yo iba a hacer pisos y lo transformamos en zona verde, y se hizo un parque. Lo mismo ocurrió con el boulevard, que era el antiguo cauce del canal del Tamarguillo, y se ha convertido en un boulevard muy bonito. Vinieron demás gente de Sevilla y formamos una plataforma, que se llama Plataforma Ciudadana por los Parques y Jardines de Sevilla. Y allí también hemos logrado cosas. Hemos logrado, por ejemplo, que se recuperara el Jardín de la Caridad, que los Jardines de Cristina iban a hacer un aparcamiento subterráneo. Y el parque más antiguo, donde están los árboles más antiguos de Sevilla, pues se iban a cargar. En el momento que metieran cemento y eso se cargaba. Logramos que se fueran a más que la avenida de Roma. Ya por último fue lo del Prado, que estuvimos al frente de, hicimos 11 concentraciones, para concienciar de que el derecho general debe prevalecer al derecho particular. O sea, si el Jardín del Prado era de todos los sevillanos, no puede ser para hacer un edificio de diseño para que el rector de la Universidad de Sevilla tuviera su jardín para él, cuando era de todos los sevillanos. Y eso pues con la única defensa que es la palabra. Nosotros las concentraciones no cortamos el tráfico ni nada. Sencillamente leemos un poema del poeta Manuel Benítez Carrasco, que dice el árbol, yo soy tu amigo y tal. Eso es, nos concentramos y leemos el poema. Pero esa es la fuerza que teníamos. Pero no es una cuestión de presupuesto, es cuestión de talante. Y de las personas que tengan sensibilidad a las que están al frente. Y la que está al frente de Parque y Jardines, o al menos del medio ambiente, Joaquín Peña, pues no creo yo que sea la persona más idónea. Aquí en La Oliva hay dos palmeros atacados por el picudo que la denunciamos hace tres meses. Y todavía no se ha hecho nada. Y todavía no se ha hecho nada. O algo. Lo que no puede es pasar y que se muera. Y que, entonces ¿para qué estáis? Si no te duele Sevilla, ¿para qué haces tú ahí al frente? Si tú no sirves, porque no eres capaz de atajar el vandalismo, de atajar el picudo, de poner... Pues vete, ponte en otro lado. El graffiti vandálico, o sea, las paredes que recién pintas, en los notas los pintas, y con palabras soeces y tal, eso no lo ha... Y eso antes, bueno, pues... Y es que puede haber soluciones. Es que no, eso... Bueno, pues si no, tiene un color marrón y se lo ha entregado a vecinos una lata y si hay un niño, pues se pinta, se le da a la comunidad. Siempre hay soluciones. Lo que pasa es que hay que tener imaginación o a ponerse a hablar con la gente y escucharla. Lo más importante es que escucha a las personas, ¿no? Oye, te dan solución. Tú solo no tienes idea. Bueno, pero tú estás al frente. Tú eres el responsable de que esto funcione. Pues escucha a las personas. Oye, y de diez veces, de diez consejos que te den, a mejor uno es el acertado. Tú tienes que tener la habilidad de elegir el consejo adecuado. La propuesta que te hagan, que sea la idónea. Es lo que tiene que estar. Eso debe estar político. La seguridad. Yo creo que habiendo... Es que no puede haber... No hay libertad si no hay seguridad. Si hay miedo, no hay libertad. Si la gente tiene miedo a salir, si la gente tiene miedo de que le van a meter un avaso o le van a quitar el bolso de las cabenas y todo eso, no, eso no es libertad. Aquí las personas mayores, que aquí de los mil cien socios que tenemos nosotros, el setenta por ciento, por no decir más, son mayores de mayores. Tanto así que tenemos una vocalidad de mayores, ¿no? Entonces es que las personas no salen, no salen de sus casas. Bueno, aquí a esta hora ya no hay nadie. Y por la mañana salen un poquito y ya está. No lo solucionan. Sí, vienen puntualmente la policía, pero ya está. A las semanas otra vez están allí. Y lo que pedimos siempre es una policía de barrio, que siempre ha existido y que la quitaron el anterior equipo de gobierno y que estos no son capaces de ponerlo. Lo mejor del barrio es que es una gran familia, porque aquí nos conocemos todos. El que es sevillista, el que es bético, son 42 años que llevamos prácticamente aquí, porque son del 71, 41 años para 42, 41 años y medio. Entonces hemos fundado las primeras AMPA de los colegios, hemos formado las primeras asociaciones en tiempo de Franco, porque fue del 71, claro, el 71 hasta el 75, cuando se murió Franco, había que llamarle de otro nombre, la Asociación Familiar de la Oliva, en fin, con un estatuto para reunirse como la familia, en fin. Se difuminaban un poco las cosas, pero se asociaban. Hombre, lo vecino es que estamos pasando una crisis grande y que entre todos tenemos que ayudarnos. Yo sé que está pasando, yo sé de muchas personas, y no me quiero poner yo, por ejemplo, ni mucho menos, pero que hacen más comida para darle al vecino de abajo o de enfrente que sabe que está parado y le da el plato de puchero y lo que pueda. Y eso está pasando aquí. O sea, eso es una solidaridad y que hay que mantenerla. Sin que nadie, que la mano izquierda no sepa lo que haga a la derecha, pero sé que está, se está haciendo. Y eso es, pues bueno, yo me siento orgulloso de que tengan esos valores. Porque soy dos de vía de no tocar tantos cargos, ¿no? O sea, verá, lo que debe hacer es dedicarse. Yo sé que se lo va a sacar de su familia o lo que sea, pero debe dedicarse a la ciudad. Y yo sé que tiene talante para hacerlo, el hombre tiene talante. Pero bueno, tiene que buscarse también a las personas idóneas para que logren esos objetivos, ¿no? Y que no, debe meterse en más follones de presidente de yo no sé qué, de presidente de yo no sé cuánto, no va a tener tiempo para la ciudad.